Nuestro luchador peruano Kevin Moreira pudo alcanzar la victoria ante el brasilero Jacunda Pereira en combate a América llevado a cabo en esta oportunidad en nuestro país. A pesar de que su contrincante le dio una dura pelea, Moreira no se detuvo ante eso ya que pudo dar lo mejor de sí en esta presentación. Es por eso que el enfrentamiento apenas se detuvo en el segundo round, siendo el ganador por knockout técnico cuando el árbitro lo determinó de esa manera. Además de Moreira diversos luchadores peruanos también fueron parte del evento en combate a América como María Busaglo, Renzo Méndez, José Ochoa entre otros. La práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.